Los ladrones han vuelto a atacar en San Bartolomé y de nuevo elegían la zona de la iglesia donde ya han entrado dos veces en menos de un año. En esta ocasión lo intentaban con la frutería El Huertito que está en uno de los laterales del edificio religioso. Intentaban romper el cristal de la puerta de un puñetazo pero no lograban hacerlo. Ayer por la mañana cuando vine a abrir la tienda a las 8 de la mañana encontré el cristal todo estallado, todo roto, con un pizquito de sangre ahí y me fui a poner la denuncia. Pero ya me tiene un poco cansada que ya es la cuarta o quinta vez que esta vez no entraron pero las otras veces sí me han entrado y me han llevado cosas. No es la primera vez que El Huertito sufre un robo pues en unos 12 años han entrado ya unas 4 o 5 veces. Por una puerta que tengo trasera que le puse rejas, por la ventanita del baño que también le puse rejas y ya no tengo más que poner porque tengo alarma con cámara de vídeo y tengo doble cristal que fue lo que salvó que no abrieran la puerta, el doble cristal de seguridad y ya no tengo más que ponerla a la tienda. Los delincuentes tenían claro que esa noche iban a llevarse algo así que no se dieron por vencidos. Después de intentar robar sin éxito en la frutería los ladrones se desplazaron hasta la sociedad El Porvenir, de donde sustrajeron bebidas y tabaco. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local investigan quiénes son los delincuentes que se dedican a realizar estos pequeños robos por San Bartolomé.